Queremos determinar cada valor de función del gráfico proporcionado. Entonces, cuando se da algo en la notación de funciones como vemos aquí, f, necesitamos recordar que este menos cuatro exasiemense el valor x, o la entrada. Y luego la salida del valor de la función será el valor y entonces, para f, encontraremos menos cuatro en el eje x, que está aquí. Y luego pasaremos a la función, este es donde x igual menos cuatro. Y el valor de la función es igual al valor y, que podemos ver aquí es igual más tres, so f igual tres. Y creo que es importante reconocer que lo que esto significa es que la función va a contener el punto con una coordenada x de menos cuatro y una coordenada de tres. A continuación, queremos determinar el valor de f, así que nos dicen que el valor x igual uno, y queremos determinar y cuando x igual uno. Así que encontraremos un hexaneutón en el eje x, que está aquí. Vaya a la función, la cual está aquí y determine el valor y de este punto. ¿Cuál sería nuestro valor de función? Lo que parece será uno dos, so f igual uno dos. Entonces, de nuevo, sabiendo esto, esto significa que el punto con una coordenada x de uno, y la coordenada y de uno dos sería un punto sobre la función. El último ejemplo tenemos f, así que ahora sabemos x igual seis. Queremos determinar el valor y correspondiente cuando x igual seis. Así que encontraremos seis hexaneutones el eje x, que está aquí. Vaya a la función, que estaría aquí. Y entonces el valor y, o el valor de la función, podemos ver sería igual menos dos. So f igual menos dos, que significa que la función contiene el punto. Con una coordenada x de seis y una coordenada de menos dos. まあ pues ya está aquí. Gracias.